Y tú que te pido, al menos hoy Y tal alegría Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos Miércoles 2 y 31, 2 y 32 ahora De la tarde, estamos como siempre, como todos los miércoles En este, que es el recorrido latinoamericano por Radio Voces Latinas En el programa de Argentina Y bueno, hoy qué día hermoso, 11 grados Mañana parece que va a llover, que vamos a tener un poquito de tormentas Pero por ahí hasta esta noche llueve, parece Pero hemos tenido unos días, un día muy lindo Por lo menos con la temperatura, en este momento hay 11 grados De temperatura Un poco triste por lo que pasó en Boston el otro día Realmente una pena lo del lunes Vamos a ver, ojalá se puedan encontrar quienes perpetraron este atentado Que ha matado gente inocente y ha dejado tantas secuelas Pero bueno, también tenemos que hablar hoy Tengo junto a Camilado Y hoy estamos transmitiendo otra vez el programa, grabándolo Para ponerlo después en Facebook y ponerlo en Youtube Así pueden vernos también Y puede verlo otra gente que no puede escuchar la radio Estamos en la 1610 AM Saben que nos pueden escuchar por chha1610am.ca También en el canal 951 de Rogers Y bueno, nosotros hoy estamos contentos Tengo un invitado acá conmigo Vamos a hablar La semana pasada estuvo el mismo Carlos Peralta Buenas tardes, tesorero del Club Argentina Buenas tardes Jorge Primero que nada tengo que pedir perdón Porque mi voz está un poco todavía sensible Por lo del fin de semana Y bueno, te agradezco la oportunidad que me das De dar un reporte Como fue este hermoso evento que tuvimos Para ayudar a los inundados por la catástrofe de la plata argentina Así es Bueno, tuvimos problemas en varios lugares Nosotros, o sea el Club Argentina Conjuntamente con la Caravana de la Esperanza Con el Centro Comunitario San Lorenzo El padre Hernán Astudillo Que tiene todo un grupo de gente que trabaja Pero fundamentalmente yo creo que Carlos está afónico Por lo como nos gritó a todos los que trabajábamos No, 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 no le gritó a nadie La verdad que se trabajó Se trabajó en una armonía increíble Entre los voluntarios del Centro Comunitario La gente del Club Argentina Los que trabajaron y la energía que pusieron Cada uno puso su granito de arena En lo que tenía que hacer Félix en la parrilla Que sirvió más de lo que comió Este... Y toda la gente realmente que trabajó Y toda la gente que vino Yo no sé si hay un control Pero había más de mil personas Yo creo que en los tres días Recordemos esto Este Radiotón comenzó el viernes a las cuatro de la tarde Lo empezamos nosotros Con Fernando Soroquín José Luis Bendezú René Melo En la polémica deportiva Perdón, José Negrete En la polémica deportiva Y siguió el sábado El sábado hubo muchísima gente que vino Y no pudo entrar Por la cantidad de gente que había Y el domingo por la tarde Lo que fue la transmisión Pero empezó desde la mañana A los tres días Con mucho Con desayuno Con comida Con todo ¿Tiene un cálculo más o menos De la gente que vino? Creemos que más de mil quinientas personas Nos visitaron en los tres días O sea, mil quinientas visitas Algunos vinieron los tres días Hemos tenido muchas personas Que nos dijeron que vinieron Viernes, sábado y domingo Hubo show Hubo de todo Un poco A lo mejor te interrumpo un poco, Carlos Porque como estás así de afónico Voy a tratar de ayudarte En lo que pueda Yo estuve los tres días Fui uno de los que estuvo los tres días Empezando justamente el viernes El sábado Tratando de poner mi granito de arena Desde el micrófono de Radio Voces Latinas Incluso la gente Estuvimos a Fabián Merlo A Valeria De CIRB Fue un trabajo mancomuneado Que con una causa excelente Con una causa que valía la pena ayudar Y se hizo todo de la manera que se dijo Que se iba a hacer Que eso para mí es importante Porque todos pusimos la cara por esto Y la voz Pero Yo vuelvo a repetir La armonía con la que se trabajó Y la forma dura en que se trabajó En los momentos picos de la comida Y de todo Y la buena predisposición en general de la gente Fue increíble Y quiero desde ya Agradecer a todos los que vinieron De todas las comunidades No voy a nombrar países Porque estaban de todos los países latinoamericanos Había canadiense Había italianos Hubo gente De otros países europeos Realmente fue una Fue una cosa muy linda El viernes con un show increíble La gente bailó mucho con Habana Spree Después vino el grupo Signos Estuvo Saúl Torres Estuvo Insulina Los iracundos Los internacionales iracundos Elvio Fernández Elvio Fernández De los que me acuerdo Y disculpenme si alguno no lo nombro Pero fueron tanto que Y no tengo una lista Yo acá enfrente mío Eso lo pueden ver después Si quieren No es cierto Pero realmente fueron tres días De mucho trabajo Pero con una satisfacción muy grande Sí Todos los artistas Se ofrecieron espontáneamente a participar No tuvimos que convocar a nadie Ellos nos ubicaron a nosotros Y en cierta manera Es un ejemplo claro De lo que fue el fin de semana Nosotros trabajamos Los voluntarios argentinos Teniendo un poquito más De motivos para hacerlo Pero no hubo diferencia Entre la dureza Con la que trabajamos nosotros Con los otros voluntarios Los que pertenecen al Centro San Lorenzo Fue una cosa Carlita, Martita Nos emocionó mucho Verlos trabajar Tan duro como nosotros Y la misma cantidad de horas Exactamente Estuvieron ahí presentes Todo el tiempo Ayudando Y haciendo Para lo posible Para que este Para que este Esto salga De la manera Que Que tenía que salir No es cierto Pero vamos a hacer un poco Vamos a ir un poco A lo que fue A lo que es Importante No es cierto Que mucha gente Que mucha gente Quiere saber Y es Fundamentalmente Hubo tres Hubo tres De carne Y demás Hubo parte Que sí Fue donada Pero mucho No Y después Hubo una rifa Esa rifa Esa rifa Tenía Tuvo sus ganadores Y la gente Y la gente Puede entrar En facebook Al sitio Del club Argentina Es club Argentina Y Club Argentina De Toronto Club Argentina De Toronto No al club Argentino Porque muchos lo llaman Como es el club Lo llaman el club Argentino Pero no Pero no Es club Argentina De Toronto Y ahí está un video Justamente Donde se explica Y se ve El momento En el que se hizo El sorteo De los De los Cosas Quien lo ganó Yo ayer justo Me iba de polémica deportiva Y venía la señora A buscar la botella de vino Porque la gente Que no estaba presente Se le tomaba el nombre A todo el que El que compraba números Y lo Y lo Lo vino a retirar Y el ¿Es cierto? Recaudamos Dos mil Sietecientos Noventa dólares Con Con la rifa Fue todo un éxito Y Las donaciones La una Fueron Tres mil Seiscientos Sesenta y seis Dólares Se vendieron Dieciséis mil Cuatrocientos Dólares En la comida Pero De todo eso Hay que descontar Gastos No es cierto Que fueron Para atender A mil Quinientas personas Fueron Fueron Bastante grandes El resultado Final Es Quince mil Setecientos Veinticinco Dólares Recaudados Una vez que se Tienen en cuenta Todos los Descuentos Que hay que hacer Y siguen Entrando donaciones Justamente Te iba a decir Me llamó una señora Y esto lo quiero agradecer Hoy para decirme Cómo podía ser Porque tenía Una amiga ecuatoriana Que no había podido Venir Y le mandó Treinta dólares O sea que Esos treinta dólares Hay que sumarlos Ya sabemos seguro Que hay treinta dólares Más No y tuvimos La donación Por ejemplo De Juan Meat Market Que nos donó El diez por ciento De la recaudación Del domingo Lógicamente Eso no fue Al final de ese día Porque estábamos Todavía En el Radiotón Entonces La fuimos a buscar Fuimos a buscar El dinero Y fueron Setecientos Noventa dólares Que Encima Esta gente Se vio Un poco Afectada Por el Radiotón Porque muchos De los argentinos Comieron asado acá Entonces ellos Perdieron ventas Y estaban un poco Apenados Porque no nos habían Podido dar Todo lo que ellos Pensaban Que iban a recaudar La verdad Que nos emocionó Mucho el gesto Que tuvieron No se puede nombrar A cada persona Que donó Porque tanto Las donaciones De un dólar De cinco dólares Lo que hayan puesto Es mucho Pero sí Por ejemplo Yo quiero nombrar Al Club de Leones Al Cervantes Que hizo una donación De mil dólares Aparte de lo que Donó cada miembro Porque el Club de Leones Es otra institución Que hace mucho Por la gente Tienen hasta un edificio En Missing Saga Como explicó La vicepresidente Cristina Balboa Yo los voy a invitar Un día también A este programa Para que hablemos Porque quiero que la gente Sepa acá en Toronto Lo que hacen Las distintas instituciones Donde hay gente Argentina O latina Trabajando Este es el programa De Argentina Pero todos tenemos Que Que saber Que colaboramos Acá me pasa Un Cristian Que me está ayudando Muchísimo Y me está haciendo Los Me está haciendo Los controles Me dice También estuvieron Héctor Rubén Víctor en la guitarra Manuelito Está ahí De Chile Bachaluna En fin Hubo un grupo De rock Que no me acuerdo Unos chicos Que tocaron rock Y no me acuerdo Cómo se llaman Que me disculpen Pero estuvieron muy buenos Sí, sí, sí Estuvieron muy buenos Yo tampoco La verdad Que hubieron Hubieron muchos Que pasaron Y que yo Como estaba en la cocina Yo que andaba Por afuera Por adentro Corriendo O estaba en la radio También Acá Cristian Nuevamente Viene A pasarnos Más nombres Seguramente Víctor Castro Llamó ahora Para decir Que sería muy bueno Que se hagan Más eventos argentinos Se vienen eventos Argentinos ahora Se viene una gran Fiesta del Club Argentina Estamos planeando Traer a un grupo Bastante Que ya estuvo acá El grupo Folclórico Los Guairas Que estuvieron Hace Tres años Creo Y con bastante éxito Estamos planeando Traerlos de vuelta Para la época Fines de mayo Principios de junio Esa es una de las De las cosas Que estamos En los que estamos Trabajando Y Bueno También creo que Hay un evento El 25 de mayo Que en lo que Participa el consulado También El consulado Está preparando Lo que va a hacer El consulado Es el 24 de mayo Ya después Me van a pasar Toda la información Lo que va a hacer Es una muestra De pintores argentinos Que residen en Toronto Eso es lo que está seguro Y el día 26 de mayo Se va a hacer una misa También Cuando tenga toda la información La voy a pasar Todavía tenemos un mes Para eso Y bueno Yo estoy en constante contacto Con el consulado Pero vamos a hacer Un corte musical Y después seguimos Con los números Y con algunas cositas más De lo que es Este programa Vamos a escuchar Luna Tucumana Un clásico De folclore argentino Bueno y seguimos Acá con el programa Estoy Acá con Carlos Peralta Tesorero del Club Argentina De Toronto Estamos haciendo Un poco Revisando Y reviendo Todo lo lindo De la jornada De tres días Que se vio este fin de semana Llamó un oyente ecuatoriano Y una señora De Nicaragua Para decir Que vinieron sábado Domingo Y que la pasaron muy bien Ya les digo Hubo gente de todo Y agradecemos Enormemente Esta muestra de cariño Esta muestra de solidaridad Hacia nuestros hermanos argentinos Que están pasando Un muy muy mal momento Llamó un oyente también Que no escuchó bien los números Vamos a repetirlos Bueno El resultado final No es cierto Del Radiotón Al momento de terminar El Radiotón Esto es Volvemos Disculpame Carlos Que te interrumpa Esto lo repetimos Después va a haber Que sumar esos 760 dólares Hay un montón De donaciones Hay más donaciones Que se vienen En estos días Y justamente Bueno Vamos a ver Cómo Esto sería El resultado final Del Radiotón Al día domingo A la noche Cuando terminamos todo Una vez Computado Todos los ingresos Menos los gastos El resultado El resultado es 15.725 dólares Eso ya Eso es Eso ya está acá Ya está Ya está Y se está Está incrementando No es Hemos agregado Más de mil dólares Desde Entre lunes Entre lunes y martes ¿No es cierto? Y va a seguir creciendo Espero que siga creciendo Sí Seguramente Al final Cuando en el momento Que se haga la cuenta final De todo Volveremos a hablar Y volveremos a decirlo Pero estos son los números Del Radiotón Entre viernes Y domingo En la entrada De De rifas Que se hicieron Eso sí Todo fue donado La entrada de las rifas Quedó toda Sí Eso quedó todo Lo que se hizo Del buffet De la comida Y Las donaciones De la gente Que vino En la urna Sí Que eso Que eso Fueron 3.666 Una cosa Otro número Que me parece Bastante importante Quiero Hacer notar Que Graciela López Y Félix Guerra Trabajaron 40 horas Cada uno Durante El Radiotón Yo creo que fue un récord No sé si se fueron En algún momento Yo no Bueno Mientras yo estuve Yo sí me fui Porque aparte El sábado Estaba en el medio De una cosa Personal Pero Realmente Yo cuando lo vi La vi a Graciela El sábado La noche Después del día Que tuvo Ponerse a bailar Bailándose Me cansé Me tuve que sentar Porque yo no podía Aguantar No, no Si la verdad Que fue Los que conocen A Graciela Saben De lo que estoy Hablando Cuando hablo De la energía Las ganas Y el trabajo Duro que pone Lo mismo que Félix Aparte que Es tan seria Y tan 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 Concentrada Tan enfocada En su trabajo Exactamente Que es su placer Yo a Graciela Tengo el gusto El placer Y el honor Como diría Mi amigo Fernando Soroquín De conocerla Hace muchos años Y realmente Cuando se pone Sus ganas En hacer algo Lo hace Y lo hace Muy bien Y yo creo Que Hay un agradecimiento Que queda Que hay que hacer Porque Se lo critica Mucho En la comunidad Muchas veces Vamos a decirlo Pero lo que Hemos visto De cerca Y lo que hemos tenido La oportunidad Como yo Que pregunté De todo Porque es la verdad Y tuve mis respuestas Antes de empezar Con todo esto Esto Yo creo Que no se hubiera Podido llevar a cabo Con este éxito Si no fuera Por lo que es La caravana De la esperanza El centro comunitario San Lorenzo Y el club Argentina Que quiere también Hacer un agradecimiento Especial Sí Especial Al agradecimiento Al padre Hernán Astudillo No solo por su apoyo Sino porque Él fue el que inició esto Él Él Se comunicó Con Graciela Y dijo Que vamos a hacer Acerca de esta catástrofe Que ha sucedido En Argentina O sea que No solo Fue que él Se sumó a nada Él lo inició O sea que Debemos estar Profundamente agradecidos Y La verdad Que fue un placer Trabajar con él Porque Muy muy sencillo Muy abierto A todo Entonces Una tarea tan grande Y tan complicada Como fue atender A tantas personas Durante tres días Se convirtió en algo Bastante fluido Y que nos mantuvo Contentos todo el tiempo En especial Porque Él no solo No trajo ningún problema Sino que fueron Todas soluciones Por su parte Exactamente Y en un momento En el que estábamos Todos Porque yo también Con lo de la radio Viendo quién venía Quién entrevistaba Y qué poníamos Y demás Él En todo momento Estuvo atento En ver que las cosas También salieran Realmente Esto se hizo Como Yo vuelvo a repetir Lo que dije al principio Esto fue un trabajo Mancomunado Fue un trabajo Muy duro Yo creo que Quiero que la gente Lo sepa Pero se hizo Con tanta alegría No se escucharon Quejas No se escucharon Quejas De la gente Que estaba trabajando Y ayudando Si hubo Alguna persona Que por ahí No fue atendido Quedó Mal Le pedimos disculpas Pero realmente Un poco Fuimos sobrepasados Sobrepasados Por todo esto Realmente Que Qué sé yo Es algo que Yo estoy un poco Dudando acá Discúlpenme Lo que pasa Que Cristian viene Yo quiero agradecer Porque hemos tenido No sé cuántos llamados Para hablar bien Del evento Por suerte Gente que por ejemplo Que nos está escuchando Y como Lucía de Perú Que nos dice Que recordemos Que estuvo en Miguelito Baleó Lucía Zaraín De Perú Gabrica También de Perú Que también colaboraron Artísticamente Con el show Les vuelvo a repetir Yo les pido disculpas Si no nombro a todo Porque la lista Fue muy larga Y aparte también Queremos nombrar Otra persona Que donó mil dólares E.J. Aston Donó mil dólares Y se emocionó mucho La verdad es que Estuvieron hablando Con Juan Alfaro Y fue una donación Espontánea Que nos dejó Muy muy Fue muy emotivo Y se lo agradecemos De todo corazón Así es Realmente ya nos quedan Nada más que Previamente un minuto Y medio de programa Estos dos minutos De programa Este programa fue Por lo menos para mí Muy emotivo Porque aquellos que tuvimos La oportunidad de ver Y compartir Este fin de semana Con toda la gente De la comunidad No solo argentinos Porque vinieron Muchísimos Muchísimos Muchísimas personas El domingo Terminó la misa Y todo el mundo Que estaba en la misa Bajó a comer Y muchos se quedaron Después Muchísima gente De todas las comunidades Yo creo que eso Es lo que nos hace Que hace de Toronto Que sea un poco diferente Y de esta comunidad Que fue solidaria Con nosotros Y que nos tiene que abrir El corazón Para cuando tengamos Otra gente Que venga ¿No es cierto? Estamos en deuda Estamos en deuda Realmente Con todo el mundo Y con toda esta gente Que ha venido Totalmente Desinteresadamente Y se adaptó A lo que fuera Que no hubiera sillas A que la mesa Estén toda ocupada Que tuvimos que hacer Dos filas El sábado Dos filas De cita Comer parado Comer parado Como se podía Realmente Una Un ejemplo De muchísima gente Que vino Y vuelvo a repetir Lo que está pasando Hay más llamados Y a ver Yo Me quedan nada más Que 30 segundos Dice que nos Señor Nelson Dice que nos dejemos De agradecer Y que Organicemos otra fiesta Seguramente habrá Esperemos que sea En oportunidad No de una catástrofe Sino una alegría Algo para celebrar Un diálogo Algo así Así es Carlos Es hora de despedirnos El tiempo Es tirano Como siempre digo Una frase que nadie dijo En los medios Se me ocurrió recién Así que bueno Te invito a que te despidas Bueno El agradecimiento A todos los que participaron Y colaboraron De nuevo Y estamos en deuda Y vamos a tratar de Vamos a tratar de ayudar En lo que sea Que haga falta Yo me comprometo Perfecto Vamos Nos escuchamos de vuelta El próximo miércoles Ya con un programa De otra índole Seguramente Recuerden A las 3 de la tarde En un ratito Empieza Argentina Uruguay El clásico Sub-17 En el sudamericano El próximo miércoles El próximo miércoles